¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y le doy tenemos esta bonita barra de sonido con subwoofer por parte de la empresa Neknon. Y que si te gusta todo el tema del audio, quieres mejorar tu setup, esta configuración es ideal para ti. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, primero que todo Neknon es una empresa tecnológica con diferentes productos en el mercado, con un amplio catálogo. Así que te lo dejo por aquí abajo en la descripción para que le puedas dar una vuelta. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. Es una barra de sonido muy simple y minimalista con diferentes entradas y botones. También podremos retirar del centro de mando estas bocinas que son de 3 pulgadas y el subwoofer de 5.25 pulgadas. Por lo que tendremos un tamaño decente para poderlo colocar en cualquier lado. Ya sea en tu habitación, en la sala o en algún escritorio. En la parte frontal vamos a tener diferentes conexiones y botones. Tenemos una entrada para memoria SSD, otra entrada para conexión USB, el botón de encendido y apagado y también para cambiar entre sus distintas funciones. Y tenemos los botones para subir, bajar, adelantar o atrasar cualquier canción y también pausar. Y en la parte de atrás tendremos diferentes conexiones para las entradas de video, audio, el subwoofer. Y ahora recordemos que viene con conexión de audio óptico. Así que si lo piensas conectar a tu televisor queda perfectamente. Y por aquí tenemos el subwoofer que realmente no está tan grande. Me parece un tamaño ideal, es muy práctico, no pesa nada. 5.25 pulgadas así que creo que tiene un tamaño bastante interesante. Y también encontramos un control dentro de la caja para utilizarlo de una forma mucho más sencilla, más práctica. Y directamente aquí puede subir, bajar el volumen, ecualizar y demás. Así que creo que está bastante bien. Hablemos ahora del sonido, del audio. Yo creo que otro punto muy importante por supuesto. Y es bastante bueno. Realmente considerando el precio es de lo mejor que vas a poder encontrar. Ya subiéndolo al volumen máximo sí que se llega a distorsionar un poco. Pero realmente la experiencia de audio es muy confiable, muy buena. Tiene buenos niveles de bajos, medios. Los altos sí que llega a deber. Pero realmente los agudos me parece bastante buenos. Es un audio confiable. Y que por supuesto puede mejorar muchísimo a través de conexión óptica. Así que te recomiendo muchísimo que si lo piensas colocar en tu televisión, lo hagas mediante el audio óptico. Eso sí, también la conexión a través de Bluetooth funciona bastante rápido. Es muy preciso. No se desconecta como en algunos otros dispositivos de este rango de precio. Es muy estable. Así que es muy recomendable por si quieres también únicamente tenerlo en tu escritorio para fiestas y demás. Sinceramente solamente lo ocupé en mi televisor y con mi dispositivo mediante conexión Bluetooth. Y funciona bastante bien. Y bueno, a continuación les voy a dar un ejemplo de cómo funciona este subwoofer con la barra de sonido con el volumen al máximo. Evidentemente no va a ser la mejor calidad posible. A diferencia de que lo tuvieras en persona. Pero solamente quiero que perciban o se den una idea de cómo se escucha. De verdad se escucha bastante fuerte. Es increíble la calidad que tiene. De verdad para música, películas, es ideal. Se escucha bastante fuerte. Me encanta el sonido que genera. Y bueno, como pueden ver realmente es un sonido muy fuerte. Sí que se llega a distorsionar un poco pero no está nada mal. De verdad, por el precio que en un momento les voy a contar más acerca de ello. Está súper bien y es un gran equivalente para ponerlo en tu sala, con tu televisión o bien en tu escritorio junto con tu computadora. De verdad queda perfecto. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $1,700 pesos mexicanos. Un precio súper entendible y bastante bien por todas las funciones que tiene. O sea, realmente vamos a poder encontrar conexión a través de Bluetooth, auxiliar, USB, SD y demás. Realmente es súper completo. Tiene todo lo necesario para pasar un buen rato, una buena fiesta. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Si lo comprarías, si ya lo tienes, si has tenido alguna experiencia con algún sistema de audio. Todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.